El objetivo hoy es entender potencias y exponentes. ¿Cuándo usamos potencias y exponentes? Cuando tenemos un mismo número multiplicado varias veces, podemos usar exponentes. Por ejemplo, si tú tienes 2 por 2 por 2, el 2 se está multiplicando 3 veces. Entonces tú puedes usar un exponente para encontrar una expresión equivalente. Pondrías 2 con un 3 más pequeño arriba, que sería el exponente. 2 a la tercera potencia es equivalente a 2 por 2 por 2. Para resolver esto, simplemente multiplicas 2 por 2, 4, y luego 4 por 2, 8. Otro ejemplo sería 3 por 3 por 3 por 3. Una expresión equivalente sería 3 multiplicado 4 veces, entonces puedo escribir 3 a la cuarta potencia. Y luego para resolverlo, simplemente hago 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, y luego multiplico 9 por 9, que me da 81. Entonces, el número que está multiplicado varias veces se llama base. Y las veces que está multiplicado va a ser el número más pequeño que pones arriba de tu base, y ese sería el exponente o la potencia. Hagamos unos ejemplos. Expande 5 a la segunda potencia y encuentra su resultado. 5 a la segunda potencia significa 5 multiplicado dos veces, entonces sería 5 por 5. Y luego para encontrar el resultado, simplemente multiplico 5 por 5, 25. Otro ejemplo podría ser, escribo una expresión equivalente usando exponentes. Aquí veo que 4 está multiplicado múltiples veces. ¿Cuántas veces está multiplicado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 6 va a ser mi exponente. 4 es mi base a la sexta potencia, entonces el 6 lo pongo un poco más pequeño arriba de ese 4. Esto sería equivalente a la expresión 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4. También vas a encontrar exponentes usando decimales o usando fracciones, pero vamos a aplicar el mismo concepto. Hagamos estos dos ejemplos. 0.4 a la tercera potencia significa 0.4 por 0.4 por 0.4. La base es 0.4 y se está multiplicando tres veces. Para encontrar el resultado, puedo empezar multiplicando los primeros dos. Y si recordamos previamente cómo multiplicar decimales, si no lo recuerdas, aquí en la descripción te voy a dejar ese video. Si quieres ir a recordar cómo multiplicamos decimales fácilmente, lo puedes ir a ver. 0.4 por 0.4, lo primero que tienes que hacer es ver cuántos decimales tenemos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, entonces en total son dos. Aquí lo voy a poner para no olvidarme. Y luego para multiplicar, puedo olvidarme de los decimales por un momento y multiplicar simplemente los enteros. 4 por 4 me da 16 y luego regreso los dos decimales que quité. Entonces de aquí regreso esos dos decimales, 1, 2. Entonces la primera multiplicación es 0.16. Ahora tengo que multiplicar por el último punto 4. Entonces ahora voy a hacer punto 16 por 0.4. Vuelvo a contar los decimales de estos números. 1, 2 y en el otro tengo 1, entonces en total voy a regresar 3. Para multiplicar, puedo quitar estos decimales por un momento, trabajar nada más los enteros. 4 por 6, 24. 4 por 1, 4, más 2, 6. Y regreso los decimales que ya habíamos dicho que eran 3. Desde aquí regreso 3. 1, 2, 3. Cuando no tienes suficientes dígitos, acuérdate de agregar ese 0. Entonces mi respuesta final sería punto 0, 6, 4. Si estamos trabajando con fracciones, aplicamos la misma regla. Un sexto a la segunda potencia sería un sexto multiplicado dos veces. Y multiplicamos fracciones. Si no recuerdas cómo multiplicar fracciones, también tengo un video sobre eso. Aquí te lo dejo en la cajita de descripción, si quieres ir a recordar eso. Para multiplicar fracciones, multiplico los numeradores, 1 por 1, 1. Y luego multiplico los denominadores, 6 por 6, 36. Y luego checo si puedo simplificar esta fracción. Esta fracción ya está simplificada, no necesito hacer nada más. Esa sería mi respuesta. Existen algunos exponentes especiales. Aprendamos estas reglas. ¿Cuál sería el resultado si un número tiene un exponente 1? Si tienes 13 a la primera potencia, esto significa que simplemente tienes un 13. Entonces, cualquier número, si tiene un exponente 1 o a la primera potencia, la respuesta sería simplemente la base, simplemente el número. Pero, ¿qué pasa cuando el exponente es 0? Aquí debemos tener cuidado porque un error común es que cuando vemos 7 a la 0 potencia, muchos inmediatamente ponemos 0. Y esto es incorrecto. Apréndete esta regla. Cualquier número a la potencia 0 siempre será 1. Entonces, 8 a la 0 potencia va a ser 1. 1.5 a la 0 potencia también sería 1. 12,543 a la 0 potencia también sería 1. No olvides esta regla. Ahora es tu turno. Puedes sacar tu cuaderno, tu libreta, una hoja, ponerle pausa a este video ahora y resolver estos problemas. Recuerda, usa las reglas que acabamos de aprender. Después, dale play y al final de este video te dejo la solución. ¡Suerte! No olvides darle like a este video, compártelo y suscríbete al canal. Todas las semanas tenemos nuevos objetivos. Si a ti te interesa un objetivo en especial, házmelo saber. Puedes seguirme en Instagram o Twitter en Numeritos TV o también me puedes mandar un email. Gracias. Bye, bye. Gracias.